Compá, ¿qué le parece esa morra? La que anda bailando sola, me gusta pa' mí Bella, ella sabe que está buena Que todos andan negándola, ¿cómo baila? Me acerco y le pido todo un verbo Tomamos tragos interos, solo tentación Y le dije, voy a conquistar tu familia Que en unos días vas a ser mía Me dijo, que estoy muy loco Pero le gusta que ningún vaso como yo actúa No soy un vato que tiene varo Pero hablando del corazón, te cumplo todo Me agarro un pegadito de su mano Mi compañía la creyó que al pasar fui yo Tu cuerpo, juro por Dios que era tan perfecta Son cinturita como modelo Sus ojos, desde el principio me enamoraron Una ya le gusto y a mí me gusta Música 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 So they tell me that you're looking for a girl like me So they tell me that you're looking for a girl like me I'm looking for a girl like me I want a girl like Shakira Esa Latina está rica I want a familia chica que sepa vivir y que viva la vida I need a bien bonita Eleganza señorita Girl I want you when I need you All of my life yeah baby let's team up I want a girl that shine like glitter A girl that don't need no filter The real, the real A girl that's a natural killer I want a girl that's a hita Caliente hasta mira Yo quiero, mira, yo quiero una chica que no me diga mentiras So they tell me that you're looking for a girl like me So they tell me that you're looking for a girl like me I'm looking for a girl like me Oye mami, estoy buscando una chica, si Oye mami, estoy buscando una chica, si I'm looking for a girl like me Me llevas en tu mente, soy adictiva como el azúcar Me buscas permanentemente, yo ves que solo quiero jugar Latinas Latinas La, la, latinas La, la, latinas Sacudelo como Shaki Baby, drop it low on top, man Electric feel so shock me Your hips don't lie, they rock me Baby, come get me, you got me Oye mami, ven aquí You know I'm liking what I see Muevelo, muevelo, muevelo así Yo quiero una mujer, una princesa, no tiene pa' ver Esa chica with no boundaries, that's that for what it With nothing in la cama, she good in the bed A girl that be using her head To use the cabeza, the best I want a girl who's a diva No quiero otra, si eso es So they tell me that you're looking for a girl like me So they tell me that you're looking for a girl like me I am looking for a girl like me When a girl that shines that glitter Baby, you know I need no filter For real, I'm real You know, I'm real Like when my lips are so glossy Like when I get so bossy Baby, if you do it my way Just put the hell out of it, I'll let you love me Latinas, Latinas Sha, Sha, Shaquira, Sha, Sha, Shaquira I like Latinas Ones who look like Selena Shake a bunda like Anita Morenas, that's más fina I like Dominicanas Boricos and Colombianas In East LA, I like the Chicanas And they want a piece of the big manzana So they tell me that you're looking for a girl like me Oye, mami, estoy buscando una chica, sí I am looking for a girl like me Me llevas en tu mente Soy adictiva como el azúcar Me buscas permanentemente Yo ves que solo quiero jugar Once de la noche todavía no contesta Una en la mañana todavía no hay respuesta Dos de la mañana me dice que está dispuesta Tres de la mañana yo te tengo una propuesta ¿Cómo hacerte entender? Que conmigo tú te ves mejor Que conmigo tú te ves mejor El cuarto huele a cristian de oro Eres muy bonita pa' llorar por él No merece que seas fiel Ni tampoco tu piel Bebé, ¿cómo hacerte entender? Que conmigo tú te ves mejor Que en mi carro tú te ves mejor El cuarto huele a cristian de oro Eres muy bonita pa' llorar por él No merece que seas fiel Ni tampoco tu piel Él no va a extrañarte Tampoco va a pensarte Dice que está ocupado En cosas más importantes La nube que no deja ver el sol brillante No lo dejes que te apague No lo dejes que te apague No lo dejes que te apague ¿Cómo hacerte entender? Que conmigo tú te ves mejor Que en mi carro tú te ves mejor El cuarto huele a cristian de oro Eres muy bonita pa' llorar por él No merece que seas fiel Ni tampoco tu piel Once de la noche todavía no contesta Una de la mañana todavía no hay respuesta Dos de la mañana me dice que está dispuesta Tres de la mañana yo te tengo una propuesta ¿Cómo hacerte entender? Que conmigo tú te ves mejor Que en mi carro tú te ves mejor El cuarto huele a cristian de oro Eres muy bonita pa' llorar por él